He llegado y se pa donde voy, se burlaron, miren donde estoy cumpliendo metas Paso a paso nadie nos regalo nada, todos nosotros trabajamos Hemos llegado, aquí me mantengo parado, en esta madre me quedo, así que quédese callado Aliado nunca he estado, nomás estoy conectado, con la understreet estoy sonando en todos lados Varios han intentado pararnos, pero aquí sigo bien firme yo con todos mis hermanos Así que cálele, usted no va a poder, carnal somos los que la neta van a joder A todos los dejamos en el lodo, ya sabe que onda, está pegando mi acodo Y como todo, tirando manchin de giña, pa que ustedes me respondan como una simple niña Niña, niña, nunca me han tirado, y el día que me tire la desee ya con cuidado Le digo porque la neta hemos llegado, y no somos del nuevo legado He llegado y se pa donde voy, se burlaron, miren donde estoy cumpliendo metas Paso a paso nadie nos regalo nada, todos nosotros trabajamos El estilo de mi gente siempre fue muy criticado, nos tacharon de incrédulos, malvivientes y vagos Pero ellos no esperaban pasar ese mal trago, y el mundo da mil vueltas Checa donde estamos, te burlas del infierno, desde tu paraíso Estando un solo paso, de caer en el abismo, aprendí que la riqueza conlleva el egoísmo Y aun estando en lo más alto, amo estar abajo, primo Dilo, anúncialo, que otra vez fui yo, el que mandó este hit, pa mandarlos al cajón Desde los once escribo, antes por distracción, hoy lo hago por amor, por deporte y vocación Es la evolución, lo que a muchos ha marcado, se dieron cuenta homie Miren lo que hemos logrado, menor puya es haber salido, desde abajo Y que todo lo que tengo sea fruto de mi trabajo He llegado y se pa donde voy, se burlaron, miren donde estoy cumpliendo metas Paso a paso nadie nos regalo nada, todos nosotros trabajamos He llegado y se pa donde voy, se burlaron, miren donde estoy cumpliendo metas Paso a paso nadie nos regalo nada, todos nosotros trabajamos Limón, es el seco, de la XFR Con el ZC Un de los tres, un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres, un de los tres Un de los tres, un de los tres, un de los tres